Amigos y amigas, estoy aquí para explicarles cómo pueden votar por correo aquí en la ciudad de Washington. Todos van a recibir su papeleta oficial en un sobre de color morado. Cuando lo recibas, ábrelo. Lo más importante es leer las instrucciones. Las instrucciones te dirigen a usar una pluma o un bolígrafo de color azul o negro. Ahorita la papeleta oficial tiene dos lados. Rellena los dos lados y para el consejo del distrito de la ciudad, cada persona tiene dos votos. Puedes usar dos votos para los candidatos aquí en esta parte de la papeleta. Después de hacer tus elecciones, dobla la papeleta. Ponla en este sobre especial que se llama el Secrecy Sleeve y pon todo esto en el sobre especial que la ciudad te mandó. Lo más importante saber es que es requerido firmar y ponerle una fecha a este sobre. Sin una firma o la fecha, tu voto no va a contar. Entonces, así se puede votar por correo en la ciudad de Washington. ¡Gracias!